Solo dos cuerpos jugando al mar Juntos en la oscura edad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quise alejar Y nuestro amor pudo matar Y ahora estoy frente a ti Amado que mi corazón no puede esconder Que yo sin ti No sé quién es Vuelva a vivir A tu lado es amor Que soñé No sé 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 No sé